Hola, buenos días. Bienvenidos de nuevo a tu canal de Cocina en Tour, mi horno de leña. La receta que tenemos para hoy es una receta muy bonita, muy simpática, que normalmente se hace en el horno de leña, pero hoy vamos a tomarnos la libertad de hacerlo a la barbacoa. La receta de hoy es un cochinillo lechal a la barbacoa. Vamos a mostrar los ingredientes. Vamos a hacer un cuenco de barro, un cacharro de barro, para que se hidrate y aromatizarlo mientras se está haciendo. Lo pondremos debajo del cochinillo, alrededor de las brasas. Esto es muy fácil. Le hemos echado tomillo, le hemos echado romero, dos hojas de laurel y unos dientes de ajo. Le echamos aproximadamente esta cantidad de agua y un vasito de vino. Aquí tenemos el cochinillo. El cochinillo lo que tenéis que buscar es que tenga esta marca de registro en la piel grabada a fuego. Esto es el registro de sanidad y eso es muy importante. No cojáis ningún cochinillo que no tenga esta marca de sanidad. En España tenemos unos muy buenos lechones, los mejores son de Segovia. En el Facebook, en nuestro grupo que también se llama Mío Horno de Leña, hemos hablado esta semana de cómo elegir el mejor cochinillo y el mejor es el de Segovia, con denominación de origen de Segovia. Podéis verlo en el Facebook, en el grupo, que paso a seguir para coger un buen cochinillo. La carne de cerdo es la carne más consumida en España y el del cerdo, como se suele decir en el refrán, se aprovecha hasta los andares. Vamos a ver cómo vamos a hacer con el cerdo antes de ponerlo en la barbacoa. Le vamos a echar sal, lo vamos a cubrir muy bien de sal por delante y por detrás y después le vamos a hacer esta manteca. Es una manteca que hemos hecho la noche anterior, que es una manteca de ajo y laurel. Machacamos el ajo. Un truquillo es echar unos granos de sal en el fondo del almiré para que no se te escapen ni salten. Echas los ajos, una vez machacados los ajos, echas el laurel, le das otro poco de mortero y después echar la manteca de cerdo. Y de guarnición vamos a tener lo que es unas verduras a la plancha, verduras, un popurrí de verduras salteadas a la plancha. Vamos a tener pimientos, un trío de pimientos de color, cebolla blanca, berenjenas, champiñones portobelo, setas de portobelo y unos aguacates y unos tomatitos cherry tumaco, que vamos a hacer a la plancha con hierbas aromáticas de romero y tomillo natural y un chorreón de aceite. Importante o no importante, bueno, un consejillo. Todos tenemos un pequeño arriate, un arriatillo donde podemos tener diferentes hierbas frescas que las podremos utilizar en nuestros guisos asados, en nuestros salteados, incluso en ensaladas, que no tienen nada que ver con las especias secas o deshidratadas que vienen en botes de cristal o plástico. El sabor, y ganamos muchísimo en sabor al hacer o al utilizar este tipo de hierbas aromáticas frescas. Os voy a mostrar una fotillo de cuál es mi huerto, en donde podéis ver que tengo mejorana, tengo hierbabuena, albahaca, en otro tengo romero, pimientos chiles picados, plantes para otro tipo de guisos, tengo también importante, para mí me encanta, el tomillo da un frescor y un aroma y un sabor en todos los asados, guisos de carnes, que es espectacular. Os voy a mostrar cuál es mi pequeño arriate para que vosotros lo veáis. Aquí tenemos la hierbabuena, el tomillo, el orégano, la salvia, que para el cerdo es espectacular, el chile o guindilla, y aquí tenemos mejorana, que también es muy buena para las carnes. Cochinillo. El cochinillo, que le vamos a hacer antes, que se me olvidó decirlo, es pinchar en la piel para que no le salgan pompas y en el dorado no nos reviente la piel. Eso es muy, muy, muy importante. Tener un cocinero, tener un carnicero de confianza, coger carnes buenas, carnes que no den olor, carnes que sean rosadas, carnes que no tengan golpes ni hematomas. Es muy importante. Una carne de esa característica, aparte que no es aconsejable comerla, nos arruinaría en todo nuestro trabajo. Tener siempre un carnicero de confianza, que los va a dar unas carnes buenas y sin este tipo de problemas. Con referencia a las verduras, decirlo, como la vamos a hacer a la parrilla, no la hemos deshidratado. Cuando hagamos a la brasa, no a la plancha, las verduras hay que hidratarlas para que cuando se cuezan a la brasa, no pierdan esa jugosidad, no pierdan ese encanto que tiene y se nos queden secas. Entonces, es muy importante para las verduras hidratarlas a la barbacoa, pero para la plancha no. Se me olvidó también. Hemos sacado el cochinillo dos horas antes de hacerlo, para que esté a temperatura ambiente y tanto la temperatura de interior del cochinillo como la temperatura exterior sean iguales. Eso nos garantiza que hay una cocción uniforme, que no hay temperaturas diferentes a la hora de ponerlo en la barbacoa. Las verduras las vamos a hacer aquí. Un poco de aceite, la vamos a picar, la vamos a echar aquí y la vamos a aderezar con lo que hemos dicho anteriormente, con su romero, su aceite, su sal, su pimienta y su tomillo y la vamos a hacer a la plancha. Vamos a poner hoy dos barbacoas. Perdón, vamos a utilizar la parrilla y la barbacoa y la parrilla vamos a hacer a la plancha. Son las verduras. Importante y muy importante. Cuando utilicemos la parrilla, utilizaremos este cepillo de alambre, de púas de alambre, para limpiarla. Es muy importante que la parrilla de una vez para otra esté limpia. No hay que dejar la grasa. La grasa se pone en rancia y nos arruinan los nuevos asados, la grasa de los asados anteriores. El calor en la parrilla también es muy importante. El calor. Ponemos la mano encima de la parrilla. Si queremos un fuego fuerte, tenemos que aguantar la mano entre 5 y 8 segundos. Si queremos un fuego medio, entre 8 y 10 segundos tenemos que aguantar la mano sobre la parrilla y así controlamos la temperatura del carbón. Y si no queremos un fuego fuerte, unos 15 segundos podemos aguantar la mano. Depende de la carne, del grosor y del tiempo, utilizaremos más o menos calor en la parrilla. Esto es muy importante. Chequear lo que es la temperatura de la parrilla y antes de poner alimento es importante porque si un alimento que es finito, como puede ser un lomito o un bistec, lo hacemos a la parrilla con un fuego muy fuerte, se nos va a quedar muy seco. Y si hacemos unos cortes grandes con un fuego muy, muy, muy fuerte, se va a quedar crudo por dentro. Entonces cada carne, cada corte de carne tiene su temperatura y es muy importante chequearlo. Y por supuesto, como he dicho antes, limpia las parrillas siempre los hierros limpios. El cochinillo lo vamos a hacer en esta barbacoa. Una barbacoa con función horno. Una Weber de 57 centímetros de parrilla. Vamos a utilizar fuego en directo. Aquí vamos a poner la cazuela de barro con los líquidos para aromatizarlo, como hemos explicado anteriormente. Vamos a poner carbón en ambos lados. Y el cochinillo lo vamos a poner a lo largo, justamente en medio. Primero pondremos el cochinillo por la parte de los huesos. Siempre que pongamos carne al carbón, a la brasa, al horno, siempre el fuego tiene que incidir primero en la parte de los huesos. Si lo ponemos en la parrilla, o sea, en una barbacoa, en unas brasas, el hueso primero tiene que ir para abajo. Si lo hacemos en un horno de leña, los huesos tienen que ir hacia arriba porque el calor viene del techo. Como siempre digo, vamos a encender el carbón con pastillas naturales, pastillas que no tengan olor. Estos son de cera y de madera natural. Prenden y duran 10 minutos y nos encienden nuestro carbón perfectamente. Y utilizar siempre una chimenea de encendido. Yo ya la tengo aquí preparada. La vamos a hacer. Vamos a encender y vamos a preparar los fuegos. Hoy tenemos dos barbacoas, dos fuegos. Vamos a tener el fuego de la barbacoa y vamos a tener el fuego de la parrilla. Entonces vamos a preparar los fuegos, vamos a embadurnar con masa y con la manteca el cerdo y vamos a empezar a trabajar un poco y poco a poco vamos a ir mostrando cómo se va haciendo todo. Bueno, ya está cogiendo temperatura. Hemos echado las brasas, el carbón encendido dentro. Le hemos puesto al final dos cacharros de barro para que como el cochinillo largo que lo hidrate y lo aromatice por todos sitios. Tenemos fuego indirecto. La zona del carbón la hemos repartido y ahora hemos cortado la verdura y la hemos reservado. Le hemos echado un poco de aceite para que no se oxide y tenemos el cochinillo preparado. Como son diferentes cosas de cocción esto va a tener aproximadamente una hora y media o dos horas de cocción y esto se hace en 20 minutos. Cuando veamos que le queda ese tiempo al cochinillo pues pondremos a hacer las verduras a la plancha. Vamos a colocar el cochinillo en la barbacoa y lo vamos a poner. Como veis le he tapado, le he puesto el kit de invierno, un poquito de papel albal a las manitas y un poquito de papel albal a la orejita. Se me ha olvidado y le voy a poner ahora al rabito que también hay que ponérselo. Lo ponemos y lo vamos a poner como he dicho antes por la parte de los huesos y lo vamos a dejar ahí 40 minutos. Bueno, pues ya lo hemos colocado, ya lo hemos puesto a lo lateral. Con la manteca esta, que es la que ha sobrado un poco de haber echado por encima, vamos a ir pintándolo de vez en cuando para que no se deshidrate. Pues nada, por esta parte 40 minutos y por la otra parte otros 40 minutos. Cuando le demos la vuelta os vamos enseñando cómo va quedando. Venga, paciencia. Bueno, ya han pasado unos 45 minutos. Vamos a darle la vuelta. Vamos a revisarlo por debajo. Sí, esto está perfecto para darle la vuelta. Vamos a hacerlo así. Poco a poco, una parte más complicadilla, pero veis. Estupendo. Huele de maravilla. Impresionante. Mira, se le ha quitado el kit de verano, de invierno, a la oreja. Ahora se lo vamos a colocar. Como decía anteriormente, lo que vamos a hacer es pintarlo también por aquí, con esta mantequita de ajo y laurel que hemos hecho antes. Y ahora, por esta parte, otros 40 minutos. Con la misma temperatura, entre 150 y 200 grados. Sin prisa, sin ningún tipo de prisa. Vamos a taparle la orejita. Para que se nos queme. Ahí. Y lo volvemos a tapar. Y ahora nos vamos a empezar a poner la chimenea de encendido para la verdura. Que se vaya calentando el borrajito y las brasas y poder empezar ahora con la verdura. Pues nada, seguimos con la tarea y, lo dicho, paciencia. Cocinar el 90% es paciencia. Bueno, pues ya hemos encendido la parrilla. Vamos a poner las tapas para hacer las verduras. Vamos a tirarle un poquito de aceite. Así. De oliva. Ya tenemos aquí las verduras preparadas que la teníamos de antes cortadas, lavadas. Y la vamos a echar ahora. Pero vamos a esperar un poquito que se caliente el fondo de la chapa. La chapa o de la plancha. Los argentinos le llaman chapa. Nosotros le llamamos plancha. Vamos a mover un poco el aceite. Sin quemarnos. Porque esto ya lo hemos puesto justamente en fuego. No necesitamos fuego. No necesitamos fuego en toda la parrilla. Solamente ahí debajo. Y lo concentramos. Esperad un 2 minutillos que se caliente. Y echamos la verdura. Bueno, vamos a echar la verdura. Aquí. No nos caben todas. Bueno, un poco así. Venga. Ahora vamos a aderezarla. Un poquito de aceite por encima. Para que no se pegue. Y no se osile. El romero. Que lo hemos lavado. Un poquito. El tomillo. De la misma forma. Esto le va a dar un sabor perfecto. Y lo va a agradecer mucho. Luego la serviremos bien. Se puede comer bien fría. O bien caliente. No hace falta echarle mucha sal. Porque la sal no es muy buena. Pero siempre no es muy buena para la salud. Ese toquecito. Y por supuesto un poquito de pimienta. Vamos a moverla ahora. Y no le perderemos ojo. Irémos removiendo de vez en cuando. Para que el calor se reparta por toda la verdura. Vamos a darle una visual. al cochinillo. A ver cómo va. Uh, esto cruje. Tiene una pinta estupenda. No hay que es verdura a la plancha. No es una escalivada. Entonces esto tiene que estar crujiente. Un poco crujiente. No está hecho. No es una comida que se ponga pocha. No esperamos que se ponga pocha estilo escalivada o pimentada. No, no. Se va a hacer. Estamos a la plancha. Luego al servirla. Un chorrecito de aceite de oliva por encima. Y una fuente. Y lo he dicho. Bien frío o bien caliente. Venga, vamos a ver cómo va ese cochinillo. Bueno. Agus. El cochinillo huele estupendamente. Le hemos dado la vuelta porque teníamos más calor en este que en el otro. Y ya teníamos lo que es el costillar. El centro del cochinillo un poquito arrebatadito. Entonces como aquí tiene más calor, le hemos dado la vuelta. Esto huele estupendamente. Y vamos a verlo por debajo. Se está dorando y se está empezando a poner crujiente. Vamos a dejarlo otra media horita. Que es el tiempo que se hace la verdura. Bueno. Después de casi dos horas. Esto está tierno. Se nos ha abierto aquí un poco. Pero es que está tierno, tierno, tierno. Vamos a servirlo. Y a ponerlo bonito para hacerle la última foto. Bueno. Pues salteado de verduras a la plancha. Ya está. Como yo quería. He dejado los pimientos un poco más crujientes. Los championes ya están perfectos. La berenjena es igual. Y el punto bueno es cuando vemos que el tomatito cherry empieza a rajar. Vamos a servir y vamos a presentar. Bueno. Aquí está el resultado del tiempo inventido. Se ha roto un poco. Pero es por la terneza que tiene. Tiene una pinta y un olor espectacular. Está crujiente, crujiente. Ahora también tenemos aquí la verdura. Le echamos para presentarla en la mesa. Un poco de aceite. Rectificamos de un poco de sal. Y le ponemos un poquito de tomillo fresco para adornarla. Y nada. Muchas gracias por ver este vídeo. Pronto nuevas recetas. En este tu canal de cocina. Mi horno de leña. Y por cierto. Comentaros que ya en Instagram nos podéis seguir. También en mi horno de leña. He subido recetas hechas de todo tipo. Ahora creo que he colgado unas 45 recetas. Y como siempre digo. Ahora viene la mejor parte. Muchas gracias y un saludo a todos. Y la mejor parte es comérselo. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.